En un año de éxito, no lo sé, bueno, de éxito personal sí porque, bueno, ha sido un buen año, la película nos está dando muchas alegrías y gracias a todas estas ceremonias y medallas y premios que parece que nos llaman por lo menos para competir, pues la película va a llegar más al público que es de lo que se trata. Bueno, sí, nominados estamos, está la película, están muchos actores y distintas categorías y, bueno, la película está ahora en plataformas y nosotros lo que queremos es compartirla más, entonces ojalá que nos dé más alegría. Hombre, ahora mismo goza de muy buena salud, lo que pasa es que sigue faltando apoyo, sigue faltando trabajo para igualdad en cuanto a la industria entre el hombre y la mujer, siguen faltando más propuestas, bueno, siguen faltando guiones también, es verdad que a mí me gustaría ver, trabajar más con mujeres y verme en películas donde todavía no tengo acceso, también porque yo creo que por ser mujer, entonces, y por tener 45 años. Sí, yo creo que todavía es una batalla que no, no debería ser una batalla, debería ser, hemos dado, hemos normalizado comportamientos que no, o discursos que yo creo que están agotados ya y lo único que estamos diciendo, o que se está diciendo es, cambiemos el discurso, hablemos sin esa diferenciación tan clara. Es verdad que yo este año, por ejemplo, he tenido oportunidad porque he sido jurado de concursos de cortometrajes y he visto trabajos de directoras, por ejemplo, y de realizadoras que no conocía y que tienen un talento extraordinario y lo tienen más complicado para sacar adelante sus proyectos, entonces creo que sencillamente hay que dar voz a todo eso y sobre todo unirnos y ponernos de acuerdo para sacar adelante lo que queremos hacer.